Y continuamos platicando de San Valentín, pero ahora de una manera diferente. Porque no solamente tienen que celebrar los que tienen pareja, sino también los que no tienen pareja. Ahí se dice que hay mucha gente que tiene una presión social y que están como buscando pareja temporal solamente para no sentirse perdedores o solos en este momento. Así que vamos a ver ahora qué podemos hacer al respecto. Y para discutirlo nos acompañan la doctora Amor, Cecilia Alegría, coach de parejas y escritora. Y también está con nosotros Leisa Puente, psicóloga de pareja y sexóloga licenciada en Colombia. Bienvenida Cecilia y Leisa, ¿cómo están? Muy bien, chicas. Hola, buenas tardes, Alex, Verónica. Ay, qué gusto tenerlas. Nos urgen esos consejos para estos días. Bueno, ¿qué pasa si en estas fechas no se da ese flechazo de cupido, doctora Amor? ¿Qué queremos si estamos solos el próximo lunes? Bien, dice mi querida Vero el sabio refrán que más vale sola que mal acompañada. Entonces, partamos de reconocer que la sociedad nos ha hecho creer que estamos siempre necesitadas de esa otra mitad, de la media naranja, de alguien que nos complete. Realmente falso, hemos nacido completas y además no tenemos por qué echarle la carga, tamaña carga sobre las espaldas a ese pobre hombre que se supone está ahí para completarnos, para completar lo que nos falta. No, somos seres completos, nos bastamos a nosotras mismas, somos independientes y si no tenemos pareja podemos igualmente ser muy felices. Ahora vamos a hablar con la licenciada Leisa. ¿Cómo podemos protegernos y empoderarnos si estamos solteros en estas celebraciones? ¿Qué tips nos puedes dar? Primero que todo, celebramos el día de los solteros, por supuesto. No estamos celebrando solo los días de pareja. Y si estamos solteros tenemos tres opciones. O estar en un estado evitativo, que es cuando tienes trauma por lo que te ha pasado y dices no quiero tener a nadie más, o estás en un estado de protección donde no estás encontrando a la persona idónea, pero estás abierto, o estás en un maravilloso estado de crecimiento donde te disfrutas tu soledad, te disfrutas tu propia compañía y no estás necesitando a nadie. Yo no sé, doctora, si yo llego a esa profundidad, porque en cuanto yo vea a alguien agarrado de la mano o a una chava con su rosa, si yo sin nada, doctora Amor, yo no sé qué voy a hacer, la verdad. Usted me dice que yo no nací acompañada, yo lo sé, pero ese cariñito en ese día uno lo necesita. ¿En qué me entretengo? ¿Cómo me entretengo? ¿Qué hacer ese día si no tengo pareja, doctora? Fíjate, lo más importante es concentrarse en servir a otros, porque el problema que tenemos con el día de los enamorados, que era como se le llamaba antes, es que se puntualizaba mucho el énfasis era en tener pareja, pero ahora es el día del amor y la amistad. Entonces, el amor tiene muchas facetas, el amor es de diversos tipos y el amor filial, el amor fraternal, el amor fileo, que es a los amigos, nos permite pensar en qué podemos hacer por otras personas el 14 de febrero. Entonces, sales de ti misma. Salgo con un amigo, doctora. Salimos con un amigo, con mi hermana, con mi familia, con un buen amigo. Es un día muy comercial también, Alex. Totalmente. Todo el mundo dice, ese día es para que le compren algo a alguien o te compren algo. Así es, y ahora que todo está carísimo, no se crean todo lo que ven en el marketing. Pero vámonos a enfocarnos también en la parte sexual. Leisa, tú que eres sexóloga, si estamos solteros, ¿qué tips nos puede dar? Oye, yo lo estoy haciendo por mis amigas solteras, que se liberen. Por supuesto. O sea, ¿por qué no está la opción de saber que estás solo es una opción? Y que te puedes comprar un juguete para disfrutar de tu auto delicioso, de tu sexualidad contigo misma y pasar la bomba. No necesitas ir a ningún lado, no necesitas conocer a nadie. Ahora, si estás abierta a conocer a alguien, está buenísimo. Pero desde el punto de vista sexual, ¿por qué no hacerle un homenaje a tu propio placer ese día? Eso, me encantó. ¿Qué opinas, mi vero? Me parece bien, pero a veces dicen que mejor solo que mal acompañada. Pero bueno, este es un día en el que se celebra, como bien ustedes lo dijeron, el amor, la amistad, las buenas relaciones de familia y de pareja. Yo creo que eso es al final lo que debemos de hacer. No ponernos tristes, no deprimirnos, porque mucha gente se deprime en estos días, doctora Amor. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es celebrar que estamos con salud y celebrar que estamos cerca de la gente que amamos. Gracias a las dos por estar con nosotros. O sea, hay que dejar de lado el egoísmo. Chao, chica. Exactamente. Un beso a las dos y gracias por estas estupendas recomendaciones. Oye, mi vero, me encantó. ¿Y sabes qué estaba pensando? En vez de que sea el día del amor, puede ser el día del amor propio. Y así lo podemos mezclar y podemos hacer de este mes de febrero algo en el cual todos pueden celebrar. Y así lo podemos hacer de este mes de febrero. Y así lo podemos hacer de este mes de febrero.